Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa riqueza que lleva consigo, ay amor Me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que abre la historia de mí, por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado, te quiero y te quiero Mi solo deseo, estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz Me quedo contigo toda la vida Te ama, te ama mi alma Si me das a elegir entre tú y ese cielo Me quedo contigo, donde libre es el vuelo Para ir a otros nidos, ay amor Me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ella, soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Yo estoy enamorado, te quiero y te quiero Mi solo deseo, estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz Pues me he enamorado, te quiero y te quiero Mi solo deseo, estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Sentirme en tu brazo